Levi, ¿verdad? Sí. Bertran. ¿Listo? Ya, listo. Ok. Bueno, aquí nos encontramos aprovechando que está de visita la tercera generación. Un gusto tener a Levi Bertran. Junior, Junior, Diego. Porque su papá es, nosotros decimos de cariño, Toby Junior. Y, ¿qué te ha parecido venir a San Francisco? ¿Cómo lo has pasado? La verdad que súper bien, encantado y agradecido con el cariño de todos ustedes. La oportunidad también de poder compartir. Y, pues, que sea de bendición, así como tal vez la música y todo para mí ha sido bendición. Ver el trama ha sido algo que ha llenado mi corazón y la ha pasado súper bien. Seguramente no te imaginarías el trabajo que hizo tu abuelo hace más de 40 años en El Salvador. Y cuando vienes a Estados Unidos, encuentras gente que dice, conocí a tu abuelo. Hoy conozco a tu papá. Y ahora te vengo, te conozco a ti predicando en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué representa para ti encontrar, digamos, esos frutos que fueron sembrados en una generación de salvadoreños que estamos, nos llaman la famosa diáspora, que estamos fuera de El Salvador? ¿Cómo te sientes cuando encuentras gente? La verdad, llena de orgullo y, sobre todo, pues, alegrar el corazón. Ver que una visión de una persona puede llegar muy lejos y tocar a muchas otras personas y despertarles esa sed de querer hacer crecer el ministerio o hacer crecerse ellos mismos también. Mejorar una relación con Dios y, la verdad que, pues, agradecido con cada una de las personas. Así como usted me comentaba que conocí a mi abuelo. Sí, en El Salvador, el noventa y tres. Noventa y tres. Imagínese, yo soy del noventa y siete. Sí, guau, no había nacido todavía. No había nacido todavía. Haga el número. Haga el número. Ya hicieron el número de la gente. Y la verdad que agradecido. Pues, agradecido por el cariño de todos ustedes. Agradecido por el cariño de la iglesia y de todos los servidores de aquí. ¿Cómo, cómo sientes cuando a veces recibes críticas en las redes al tener ese, ese peso de esa trayectoria de tu abuelo, tu padre, cuando uno es una, no diría, bueno, tú ya eres una figura pública, cuando uno sale a los medios y hay de todo, hay piedras, rocas, y que uno ni quisiera leer esos comentarios. ¿Cómo, cómo sientes tú que vas, digamos, trabajando estas situaciones? Porque no todo es color de rosa, sino que vas a encontrar gente que te va a, te va a traer con todo. No, la verdad que, pues, hay de todo, como dice mi hermano. Tratar, la verdad, de retener lo bueno y desechar lo malo, sobre todo. La verdad que a temprana edad, creo que por mi papá, mi abuelo, pues, siempre nos tenían como en la mira y siempre era como, ay, aquí, la crítica, o por qué él se viste así, por qué viste estos colores, o por qué escucha este tipo de música y así. Pero yo creo que, sobre todo, al final, es no dejarse caer en esos comentarios malos, tratar de ser feliz y de vivir la vida alegre. Ok, para finalizar, gracias por tu tiempo. Me alegra verte, la tercera generación, pero ¿cuál sería el consejo a nuestra juventud, especialmente aquí en Estados Unidos, que ves muchos jóvenes que hablan poco español a veces, o poco, y les cuesta a veces, pero están ahí luchando por mantenerse en la iglesia? ¿Cuál sería tu consejo para las nuevas generaciones, para mantenerse en los caminos del Señor? No, la verdad, siempre buscar de Él. Yo les mencionaba aún en la meditación de ahora o la reflexión, que aún, quizás, siendo un hijo de pastor, siempre tenés tus deslices, siempre vas a tener personas que te van a tratar de sacar de tus casillas, por así decir, o salirte del huacal, como decimos nosotros los jóvenes salvadoreños. Y tratar la manera de permanecer en Él, buscar de Él, yo sé que es muy complicado y hay muchas distracciones que tal vez, a veces el enemigo utiliza para irnos ahí tirando la pitita y poco a poco nos empieza a alejar. Y la verdad que mi mayor consejo es permanezcan firmes, acérquense, busquen una persona que les ayude a crecer, busquen un mentor que los pueda llevar por un buen camino y puedan ir aprendiendo. Porque aún, yo créanme que, a pesar de que he estado en la iglesia toda mi vida, hay muchas cosas que yo desconozco todavía. Hay mucho conocimiento por adquirir y experiencia por vivir. Sí, bueno, que Dios te bendiga y quizás en unos 10 años nos volvamos a encontrar. Entrevisté a tu padre cuando empezaba, empezaba a vender en San Francisco, no era tan reconocido, ahora es casi más difícil entrevistarlo siempre que viene. Y no ando allí tantas veces entrevistándolo porque es un hombre ahora bien ocupado. Pero quizás dentro de 10 años nos volveremos a encontrar y quizás haremos un recuento de esto. Tenemos que hacerlo ahora. Y entonces, quizás ya va a ser más difícil, vas a traer seguridad privada y todo. Bueno, un fuerte abrazo. Bienvenido a San Francisco. Que Dios te bendiga, Levi. Y nos seguimos viendo aquí. Bueno, un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos que van a poder ver esta entrevista. Que Dios les bendiga. Joaquín Cineros, del Taber de San Francisco.